Estas fueron las películas más vistas este fin de semana en Estados Unidos. La quinta posición fue para la cinta catastrófica G.S.Turm, que sumó 3 millones de dólares. El filme sobre una gigantesca y temible tormenta que amenaza con destruir la Tierra está protagonizada por Gerard Butler, Jim Sturgis, Abby Cornish, Eugenio Derbez, Ed Harris y Andy García. En la cuarta posición aparece la comedia VOOT 2 a Madea Halloween con 4,7 millones de dólares. Esta secuela dirigida por Tyler Perry vuelve a ofrecer una parodia de los clichés del cine de terror. Madea, Bam y Harry se adentran en un campamento encantado donde tendrán que huir a toda prisa de los monstruos que aparecen. El tercer lugar fue para la cinta de terror Jigsaw con 6,7 millones de dólares. La película cuenta cómo aparecen una serie de cuerpos sin vida que hacen sospechar a la policía de que alguien está llevando a cabo asesinatos con el mismo patrón que John Cramer, el criminal conocido como Jigsaw, que lleva muerto 10 años. El segundo puesto fue para la comedia A Bad Moms Christmas con 17 millones de dólares. Mila Kunis, Kristen Bell, Hasrin Han, las tres mujeres que no estaban dispuestas a ser las típicas madres en la primera cinta, ahora se enfrentan a sus propias madres, interpretadas por Susan Sarandon, Christine Baranski y Cheryl Hines. Con una recaudación estimada de 121 millones de dólares, Thor Ragnarok hizo tronar la taquilla estadounidense este fin de semana, convirtiéndose en el cuarto mejor estreno del año. Se trata del 17º número uno consecutivo para una película de Marvel. Esta cifra supone un aumento del 41% respecto al debut de la anterior entrega de la saga, que ingresó 85,7 millones de dólares en 2013. En el filme, Thor, interpretado por Chris Hanworth, encarcelado en una zona remota del universo sin su poderoso martillo, debe regresar a su Asgard natal y detener al llamado Ragnarok, la destrucción del planeta y el final de su civilización a manos de la despiadada Hela, interpretada por Kate Lanchett.